Buenos Días Buenos Días Buenos Días Bienvenido, un gusto que estés por acá en la revista Buenos Días Nicaragua Muy buenos días, saludos a todos, gracias por la invitación Esta vez nos corresponde hablar sobre trastorno depresivo infantil Así es Lamentablemente, más común de lo que se espera Porque todavía estamos en ese proceso de educar a la población, a los padres de familia De que antiguamente el trastorno depresivo se consideraba que solo le daba a los adultos Correcto Pero lamentablemente está comprobado científicamente De que los niños también, los adolescentes sufren trastornos depresivos Y tenemos bastante información de la sintomatología, cómo se presenta el trastorno Y mejor aún que ya tenemos programas terapéuticos diseñados especialmente para atender a estos niños Oye, Mervin, viendo, no ahorita, la semana pasada la Organización Mundial de la Salud Con varias organizaciones pediátricas sacaron un comunicado Un comunicado, sacaron un informe donde hablan de la preocupación de lo que se ha visto en los últimos años Y va de la mano con esto que estás hablando, aspectos de la depresión en los niños El hecho es que muchos niños dicen en este estudio que han hecho de informe Que las actitudes o acciones que los niños están teniendo actualmente Son producto de lo que han venido recibiendo desde el hogar Pero no tanto en el aspecto de los valores y la enseñanza Que eso va de la mano obviamente para evitar esto Sino con todo el acceso que han tenido La tecnología se ha vuelto en muchos de estos lugares mucha preocupación Porque muchas veces los padres de familia prefieren dejar a sus niños en las consolas de videojuegos O darles una tablet, un laptop, un teléfono Y mencionan de que producto a ellos Ahora hasta estos niños pues no tienen la manera de cómo interrelacionarse Y esto tiene un problema cuando llegan al colegio Porque producto de ellos no saben cómo platicar Y caen en este proceso de convertirse en islas Y obviamente esto conlleva a otros aspectos Bullying, depresión, soledad, trastornos obviamente en la parte educativa Por favor Sí, este estudio es muy bueno, muy interesante Incluso la UNICEF publicó un artículo un poco más amplio Un estudio de casi 10 años de estudio Y habla sobre eso De que como las redes sociales en particular Las redes sociales en particular Y el acceso a las tecnologías Está creando todas unas condiciones para que los trastornos depresivos Están relacionados a lo que estás mencionando A la ansiedad, al temor, al rechazo, al vacío Están disparando estadísticamente los casos de niños con trastornos depresivos Entonces el problema que tenemos es que muchos padres de familia Creen que la red social o el dispositivo móvil Es un buen sustituto para ello Es decir, en el sentido que como yo no puedo estar con mi hijo No puedo aconsejarlo No puedo hablar de temas de sexualidad O temas que son para mí tabúes El padre de familia Entonces ahí que en las redes sociales O en Google investigue y le va toda la información Más se les olvida de que no todo lo que sale en Google Es científico, es verdadero, ni es comprobable Es decir, según un artículo que le hace unos años El 70% de la información que circula en Internet Específicamente en Google Imagen, Wikipedia en particular por ejemplo Es información falsa, no es verídica Entonces imagínense que sea la información que están recibiendo los muchachos Pero en el tema específico, las redes sociales Y mencionabas algo muy importante La socialización La socialización, el proceso de socialización Sano se desarrolla en el seno del hogar ¿Quiénes son los primeros seres con los cuales el niño y la niña van a socializar? Es con los padres Y esa socialización viene desde que el papá o la mamá Tiende al niño en la cama y le cambia el pañal Y hay esa interacción visual, esa interacción de gestos Desde ahí ya hay una socialización Entonces imagínense que en caso de los niños que no tienen ese contacto Ni físico ni social con sus padres de muy temprana edad Entonces llegan a ser jóvenes y adultos insociables Y por eso también existen trastornos que están relacionados a la socialización Y algo interesante que estás mencionando es el hecho de que esto Como lo decía al inicio, muchos pensaban que solo los adultos sufrían Y ahora vemos manifestaciones Pero muchas veces los padres no saben definir O no saben interpretar esta situación que su hijo puede estar pasando Y pueden creer que solo es algo de momento Pero no saben que ya el niño puede estar cayendo en un estado depresivo Y que se ha vuelto una constante ¿Cómo sacar este análisis? Como ahorita el padre de familia que nos está viendo ¿Será que mi hijo sufre esto? ¿Cómo puedo ayudarme cuenta? ¿Qué signos, qué manifestaciones se manifiestan? Que en realidad es preocupante Bueno Primero quiero definir que es depresión infantil Una definición sencilla Depresión infantil es un estado de tristeza aguda por tiempo prolongado Entonces desde el momento en que un padre de familia Nota que su hijo está triste Por mucho tiempo Entonces desde ahí ya hay una señal de alerta Entonces esa tristeza Se manifiesta en otras condiciones o en otros síntomas Por ejemplo aislamiento Prefiere aislarse Prefiere estar en su cuarto Con la tablet, con el teléfono Con el dispositivo Que salir a jugar pelota Que salir a jugar fútbol Que salir a jugar arriba O el anda Lo que jugábamos antes ¿Verdad? O jugar cualquier otra cosa con sus amigos Es decir Eso no es normal Lo normal es que el niño o la niña Desee estar brincando Estar jugando Estar socializando Segundo signo de alerta Es una alteración en los hábitos alimentarios Ya sea Que está comiendo más de lo normal O está comiendo muy poco Tercer signo de alerta Es decir Descontrolen los hábitos del ciclo del sueño O está durmiendo mucho más de lo que haría dormir O está padeciendo de insomnio Hoy en día lamentablemente Tenemos niños que sufren de insomnio Niños Yo he tenido niños que son Una, dos, tres de la mañana Y no pueden dormir Pero a qué lo vemos asociado Generalmente A que a esa hora Todavía están conectados a las redes sociales Y los padres de familia No se dan ni cuenta Por ejemplo Y un signo de alerta También importante Conductas disruptivas Es decir Se vuelven agresivos O muy impulsivos Hemos dicho Las veces que he estado aquí He dicho que un niño sano Debe ser inquieto Debe ser A un niño que Deborde energía Y entusiasmo Y alegría Todo niño y niña Debe ser así Pero cuando hay una excesiva impulsividad Una excesiva inquietud Entonces estamos frente A un trastorno de la conducta Que puede estar relacionado A un estado depresivo Ok Y esto Qué afectaciones trae Además de las que decía ya Irrasible Enojado Molesto Qué otro tipo Bueno Obviamente pierde la La socialización Con la otra persona Qué otro tipo De Resultados Trae El producto De estar en un trastorno Depresivo En el peor de los casos Puede llegar a un suicidio El suicidio infantil Es una realidad Que no podemos negar Entonces un niño O una niña Que sufre depresión Y se vuelve algo crónico Dice que no ha servido atención Por meses o por años Puede llegar a un suicidio Lamentablemente ¿Verdad? Y aquí no hay edad No Hablamos de trastorno infantil Y en trastorno de depresión Infantil Aquí no hay edad Imagínense que tenemos A menos yo manejo En mi estadística En mi práctica profesional Que he tenido niños De 5 y hasta 16 años Que hayan ideado El pensamiento suicida De 5 Sí, es decir Han llegado Porque el tema del suicidio Se ha investigado mucho Y se ve que el suicidio Se ve en 3 etapas ¿Verdad? El pensamiento suicida La ideación suicida Y el intento suicidio Correcto Ok, entonces He tenido niños y niñas Que a los 5 o 6 años Ya han llegado A la ideación suicida ¿Qué es la ideación suicida? Llegar a la conclusión ¿Verdad? De forma Este Intelectual y racional Llegar a la conclusión Que morir Que quitarse la vida Que no vivir ya Es la solución A sus problemas Y producto de esto Por ejemplo Hay un caso Que ha resonado bastante En América Latina Dos niños Uno de 14 Uno de 13 años En Argentina Que esta semana fue El niño Era su mejor amigo Desde Kinder Estudiaban Maternal Y lamentable El niño de 13 Creo que fue Sí, el de 13 Asesinó al de 14 Hicieron cuenta los días O al revés 14 de 13 Pero hicieron cuenta Como a los días Y hasta el mismo niño Ayudaba para la investigación Y se involucraba Fue algo que él dice Que era producto De lo que él sentía Pero según Lo que platicaban Y lo que habló Producto de lo que Miraba en el otro niño Que él no percibía Porque él dice Que él quería tener eso En otras palabras Los expertos decían Que él vivía en depresión Sin manifestarla Bueno Ahí quiero discrepar un poco Porque Todo trastorno emocional Presenta síntomas Como toda enfermedad física Entonces Lo que pasa es que Los padres En algunos casos Los maestros O los familiares Viven tan Idiotizados Y permítanme usar Esa palabra Idiotizados Idiotizados en el teléfono Idiotizados en su trabajo Idiotizados En su hobby En sus placeres Y nos están prestando atención A lo que es más importante Las primeras etapas Del desarrollo De los niños Entonces Nadie puede venir diciendo aquí No me di cuenta En qué momento Mi hijo cayó en depresión No lo noté No lo supe Esto me sorprende Claro que sí El niño presentó síntomas Si no lo verbalizó Que realmente no lo hacen Si no lo verbalizó Lo manifestó A través de la sintomatología De las que he mencionado Más otra Entonces Lo que pasa es que No queremos asumir La responsabilidad La principal responsabilidad Que los padres de familia Tenemos Es de cuidar Y velar Por la integridad Física Y emocional Y psicológica De nuestros hijos Bueno en primer lugar Prestar atención Buscar un acercamiento Observar más El comportamiento El estado del niño Conversar con el niño Porque puede hacer Que se logre O el padre Puede lograr Descubrir Que es lo que está pasando Quizás hay bullying Quizás hay abuso sexual Quizás hay este Hay algo en el seno Familiar que le está afectando Pero cuando ya hay Un trastorno depresivo Este Manifestado Y desarrollado Sin duda alguna Tiene que buscar Ayuda profesional Por eso es que Decidí Brindar estos dos certificados Para que Los padres de familia Que Tienen alguna preocupación Sobre el comportamiento Del niño O la niña O creen Por lo que he hablado Que tienen depresión Entonces puedan accesar Estas dos valoraciones Gratis Que voy a Oseguiar a la A la revista Buenos días Y ustedes puedan Bueno Contactarse con Con la revista Para esto Así es Solo tienen que llamar Como decía al inicio Llamen ahorita Números de estudio Y usted puede ser Ganador de unas valoraciones Para conocer Cómo están sus hijos Si ustedes creen Que están pasando Por estas circunstancias Y situaciones Llamen para llevarse Estas valoraciones Y perfectamente El poder conocer luego Cómo puede ser Una terapia Un tratamiento Un seguimiento Y una ayuda Para poder darle Una mejor calidad de vida A sus hijos Y evitar estas situaciones Mayores que ya Hemos visto en nuestro país Esto no es Ya hemos visto El resultado final De un proceso de depresión En infantes Y en adolescentes Que lamentablemente Como ya decía Bervin Llegan hasta el suicidio En evitar estas situaciones Y qué mejor El poder tenerlo A la par de especialistas Que le van a ayudar En esta materia Cómo se pueden contactar Con Bervin Bueno el número 86-92-69-85 En Facebook Me pueden contactar Como consultoría link Y este Mi canal de YouTube Consultoría link Ahí subo videos De entrevistas O cortos Que hago Sobre temas Relacionados A la salud mental De los niños Excelente Aparece entonces En pantalla El número telefónico Igual llamen al canal Para que ustedes Se puedan llevar Lo que son Estas valoraciones De nuestros amigos De consultoría El link Como es el psicoterapeuta Dervin Guevara Con el cual estamos Platicando el día de hoy Sobre el trastorno depresivo Infantil Mi estimado Dervin Muchas gracias A la orden siempre Siempre gusto Entender por acá Nos vamos a una pausa Venimos con más invitados Esta mañana Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www. Canal 12 Punto Com Punto Ni E 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 CC por Antarctica Films Argentina